Se estima que en Managua a diario se produce alrededor de unas 425 toneladas de basura, de esa cantidad a excepción de la empresa municipal, apenas entre un 10 a un 20% es lo que se recicla, según miembro del Centro de Investigación y Capacitación de Formación Ambiental. Porque el acopiador no es reciclador y ahí es donde necesitamos que usted, el evidente, sepa. El reciclador es el que transforma el residuo para determinar y poner a la venta un producto X. El acopiador es un intermediario comercializador. En Nicaragua hay pocas empresas que se dedican al reciclaje, una en vidrio y otra en plástico. Sin embargo, a todos le quieren decir reciclador y no es así. El reciclador de base es el hombre que anda en la calle, la mujer que anda en la calle, las familias que se dedican a retirar residuos reutilizables y a las cooperativas organizadas que se dedican a esta labor en coordinación con las municipalidades de nuestro país. Se estima que en Managua a diario se produce alrededor de unas 425 toneladas de basura. De esa cantidad a excepción de la empresa municipal, apenas entre un 10 a un 20% es lo que se recicla, según miembro del Centro de Investigación y Capacitación de Formación Ambiental. Algunas cooperativas de base trabajan con algunas alcaldías sobre el buen manejo de los desechos, quienes también agregan que los bajos precios internacionales les están afectando. Hemos tenido ya varios encuentros con diferentes alcaldías en diferentes comunidades. La última que acabamos de obtener fue en la zona de San Rafael del Sur, donde estamos en la constitución de una cooperativa de reciclaje. Y con ellos tuvimos un encuentro muy bueno, ya que la alcaldía está en toda la disposición de apoyar este tipo de procesos. Partiendo de que el beneficio que se va a obtener con el funcionamiento de esta cooperativa va para toda la comunidad. Ese es un problema serio que tenemos los recicladores. Los recicladores de base somos los más afectados en este aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos prácticamente de los precios internacionales en un momento, pero también de los precios que nos imponen los acopiadores o los intermediarios. Noticias 12, Darlen Tellez.